hola hola señores qué tal cómo estamos por acá mire viendo qué la gente está trabajando estamos ahorita acá felices contentos bueno de hecho me puedes ayudar ahí alexandra me está ayudando déjenme decirles saludos saludos les saludo homie traducional función guaná que estamos acá este no sé si pueden ver ustedes por allá que tomamos preciosas recordándoles de que estamos trabajando el nuevo vídeo que se llama salvadoreño y de eso habla de la gente así trabajadora de la gente humilde de la gente emprendedora casi no me alcanzó el vídeo para hacer diferentes tomas hicimos tomas a gente de los microbuses a gente que hace tortillas las pupuseras hicimos diferentes tomas al pueblo salvadoreño verdad pero tenemos la limitación de que el vídeo es corto se hacen una canción verdad no no logramos hacer muchas cosas hicimos una toma control bien bonita de san miguel también así que por qué no decirlo estamos muy contentos muy felices de todo lo que estamos haciendo como función guaná que internacional que dios me lo bendiga mucho que dios me lo guarde que dios me lo siga bendiciendo al 100 estamos por acá agradecidos con dios por todo lo que hace pero en el vídeo se llama salvadoreño por aquí por este canal por acá lo vamos a tener el estreno así que no se lo pierdan que dios me lo bendiga mucho y a seguir adelante